La Voz de la Calle, un programa callejero hecho por valedores. Nuevo episodio todos los domingos a partir de la 1pm. La Voz de la Calle. Alerta, alerta. Estás escuchando La Voz de la Calle. Estás escuchando La Voz de la Calle. La Voz de la Calle. La Voz de la Calle. Buen día. Mira, esta es La Voz de la Calle. A propósito de este 12 de diciembre, donde mucha gente salió a mostrar su fe, que es muy bonito. Les queremos contar acerca de lo que es la fe, en qué creemos nosotros las personas en situación de calle y lo que sentimos. Espero que te guste este programa. Estamos transmitiendo desde enfrente de la Secretaría de Gobernación. Este es el programa número 13 de La Voz de la Calle. Yo soy Alfredo, hoy vamos a hablar del tema de la fe. Según el diccionario, la fe es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual, y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de la vida. Bueno, yo quisiera preguntarle a mis compañeros, ¿qué es la fe para ellos? Hola, yo soy Isaías. Yo para mí la fe es esto, ¿no? Pues yo creo en Dios exactamente, pero este es un ser invisible, un ser que no se ve. Entonces, por lo tanto, yo creo en Él. Él es el que hace las cosas. No creo en imágenes, no creo en ídolos, no creo en esas cosas, ¿no? Y Dios, yo siento que está siempre conmigo en las cosas buenas y también está en las malas, pero Él se alegra cuando hacemos cosas buenas. Si hacemos cosas malas, Dios no le gusta, eso le desagrada. Eso es lo que yo creo en cuestión de mi fe. Hola, buenos días. Yo soy Francisco. Pues a mí me emociona la posibilidad del fracaso y es ahí donde pongo a prueba mi fe y eso es lo que me ha sacado adelante para intentar cosas y valoro mucho lograrlo. Pero sé de antemano que con trabajo y esfuerzo puedo lograr lo que yo quiera. Entonces, como que tengo ese gusanito de intentar las cosas a sabiendas de que puedo fracasarlo, pero sí me motiva la fe que yo tengo en mí o en lo que pueda ayudarme para lograr mis metas. Y pienso yo que todos los seres humanos pues tienen ese como motorcito de interior que le llaman fe, que es lo que los mueve o los motiva a lograr o hacer algo. Es como un cosquilleo que sientes tú de intentar algo y saber que está latente el hacerlo o no hacerlo. O sea, puedes fracasar o puedes lograrlo, todo depende de ti, de qué tanta fe tenga. Hola, yo soy Camaxley. Para mí la fe son creencias de diferentes estatus. En particular yo creo en un ser. Inclusive tuve también una experiencia, ya que se trata esto del 12 de diciembre, muy maravilloso con la Virgen de Guadalupe. Me hizo unos milagros, sanó a algunos de mis familiares cuando estaban enfermos. Yo le pedía mucho a ella. Ella me auxilió. Le prometí que iba a la basílica. Así lo hice. Fue un 12 de diciembre, hace ya como, uno de esos ya tiene como 20 años más o menos que me pasó. Le llevaba sus veladoras, sus rosas. Yo en esa ocasión me fui caminando, en esa ocasión lo que le había prometido a la Virgen, sus rosarios, sus veladoras, sus flores, se lo cumplí. Si uno tiene fe, se cumplen las cosas. Todo lo que tú tengas, hasta en ti mismo, primero tienes que tener mucha confianza en ti mismo. Y esa pequeña fe que tú tengas se va a ayudar, pero uno mismo debe de poner de su parte. Bueno, yo vengo de Toluca y año con año hay peregrinaciones hacia Chalma, hacia Cava, la basílica. Y año con año hay accidentes, o sea, ya es una constante. Entonces, realmente, si tú quieres viajar a ese tipo de experiencias, pues sí es saber que vas a ponerte en peligro, ¿no? Andar en la calle. No sé qué el amigo Isaías que piense. Yo pienso que, así como los peregrinos, ¿verdad?, salen de su casa para venirse a la basílica. Entonces, ellos salen de su casa, pues para venir a dar gracias, porque el milagro ya se hizo, ¿no? Entonces, bueno, pero ellos no saben si van a regresar o no. O sea, todos en cualquier momento estamos expuestos a cualquier cosa, ¿no? Es la fe. O sea, ellos avanzan, hacen lo que tienen que hacer, pero ellos no miden consecuencias. Es la fe la que los conduce, es lo que les da la fuerza. Buen día, soy Mauricio. La fe es algo muy fuerte, ¿no? Así es, te provoca ir con confianza, te provoca una sensación de tranquilidad. Es parte de la vida, la muerte, ¿no? O sea, los peregrinos, así como estaba comentando Francisco, que no saben si van a regresar, pues yo siento que no van con esa mentalidad, sino que van con la mentalidad de su fe, para que puedan decirle a la Virgen que interceda ante Dios para sus plegarias, ¿no? Sus necesidades. Es difícil venir de cualquier parte de la República, ¿no? Pero eso es la magia que hace la fe, ¿no? Ese poder interior que tienen. Yo vivo por una parte en donde se ve que se aprecia esa fe, que nos encanta que vengan millones de gentes aquí a la Basílica, a demostrarnos que sí se puede, aunque haya mucha necesidad. Y pues me es increíble saber de gentes que vienen desde Chiapas. Y luego lo he visto que después de venir caminando desde Chiapas, se tienen que hincar al entrar al atrio de la Basílica. Y pues para mí se me hace completamente sobrenatural, así como me es sobrenatural el de Dios como yo lo concibo. Si eres un peregrino que nos estás escuchando, gracias por venir. Te esperamos el próximo año. Les doy mi más sentido pésame a todos los peregrinos de nuestro país. Estamos de luto por aquellos que perdieron la vida. Están con la Virgen, están mejor que nosotros. Dios les bendiga. Ahora vamos a escuchar el testimonio de nuestro valedor José Roberto, que es de Valle de Chalco. Es un testimonio que grabamos el 12 de diciembre acerca de un peregrino que la Virgen le ayudó con un problema de salud que su hija tenía. Estás escuchando la voz de la calle. Mira, yo soy José Roberto Gutiérrez Mendoza. Soy obrero. Vivo en Valle de Chalco, en la Colonia Solaridea. Esta vez es la segunda vez que vengo a la peregrinación con mi imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo le hice una promesa hace dos años que nació mi niña. Nació con un problema respiratorio que murió por dos minutos. Nació el día 9 y esta manta la compré el día 12 y yo la llevé el día 19 que me permitieron verla y se la atendí en la incubadora donde estaba. La verdad no me daban esperanza de que durara mi hija más de un mes, pero pues gracias a Dios aquí está mi hija y pues ahora sí que yo le prometí a la Virgen que iba a venir cinco años seguidos caminando desde donde yo me encontrara para agradecerle y darle las gracias de que tengo a mi niña. Desde que ahora sí que empieza el mes, me empiezo a preparar mentalmente para venirme caminando. No falta cualquier accidente, cualquier cosa, pero pues nos encomendamos a Dios, nos encomendamos a la Virgen para regresar con bien porque nos están esperando en la casa también. Vengo con mis dos cuñadas, es una conexión entre familia, venimos compartiendo el pan, el agua, las anécdotas también. Quieras o no, sí es pesado por la caminata y ahorita pues venimos casi casi llegando a Peñón Viejo. Salimos a las 9 de la mañana, yo espero llegar así más o menos 6 y media, 7 de la tarde. Me quedo hasta el día de mañana porque me quedo a cantarle sus mañanitas, prenderle su veladora y ya amaneciendo ya que serán como a las 5 de la mañana empezar otra vez el trayecto hacia el domicilio, hacia la casa. Festejo el cumpleaños de mi nena y tratar de pasar el día con la familia. Pues ir a el cansancio es de ley, ¿no? Yo creo que vale la pena por el agradecimiento y si fuera más pesado lo superamos. Hay una satisfacción más que nada espiritual. Mira, yo soy José Roberto Gutiérrez Mendoza, soy obrero, vivo en Valle de Chalco, en la Colonia Solaridea. Estás escuchando la voz de la calle. Bueno, mira, estamos de regreso en la voz de la calle y ahora vamos a hablar acerca de cómo me ha ayudado la fe en mi vida diaria. Hola, buenos días, yo soy Francisco. Hace inicios de año andaba yo vendiendo allá en la Basílica de Guadalupe y me encontré como una moneda tirada. Estaba así tirada. Ya agarré, la levanté y ni la vi, nomás me la eché a la bolsa. Ya luego llegué al cuarto donde vivo y la lavé y vi que era una virgencita así con una oración atrás. Ya agarré y la colgué ahí en un clavo que estaba ahí, la dejé, ya no la pelé, no, ya ahí la tenía. Y andaba yo buscando mi beca, mi beca y mi beca, andaba yo. Y entonces me habla una muchacha, me dice, oye, Francisco, ya tengo tu beca. Dice, preséntate el próximo martes y ya vemos. Y yo no sabía ni qué día era martes, o sea, martes fue ayer, bueno, fue martes día 12 de diciembre. Y fui, ya me presenté y me hacen el examen y me dan mi beca. Ese mismo día me dieron mi beca ayer, me dieron mi beca de gastromotívate. No sé si relacionarlo o no relacionarlo, pero, o sea, son muestras de que si tienes fe en algo, pues lo puedes lograr, ¿no? O sea, yo a pesar de que soy así casi ateo, pues yo creo en Dios, creo en todo lo que hay arriba de mí. Y pues no sé si tomarlo como una señal de que existe la virgen o no sé, ¿no? Todavía no lo analizo, pero siento que algo tuvo que ver, ¿no? Este, sí, Panchito, a mí también me pasó una anécdota de que necesitaba un dinero y me puse a rezar. Y pues Dios me respondió y un señor me regaló 100 pesos. Un día muy temprano, como 6.45 de la mañana, tomé un RTP para venir para acá, para mi valedor. Y yo no traía dinero y necesitaba 100 pesos. Necesitaba dinero para reinvertir y seguir trabajando. Y en eso me puse a rezar y pues yo venía en comunión con Dios. Y antes de bajarme yo del camión, un señor se acercó conmigo que no lo conocía. Me saludó, pero con la mano cerrada y con la mano cerrada me dijo, ten, te lo manda Dios. Le digo, gracias. Que el veo ya era un billete de asien que yo necesitaba y le di gracias al señor que tocó su corazón de esa señor. Pero yo no lo conocía. Él se acercó a mí, ni siquiera yo lo busqué. Él mismo corrió a donde yo estaba y me dio los 100 pesos. Y ahí vi que Dios sí existe, ¿no? Pero pues Dios es bueno y pues Él te provee. Si tú eres fiel a Él, te da lo que necesitas, pero de acuerdo a lo que tú necesitas, ¿no? A mí en lo particular tuve una experiencia extraña. Hace como unos dos años más o menos aproximadamente. Yo estaba apoyando en la bandería, en el albergue de Plaza del Estudiante. Tuve una discusión con unos compañeros, me salí enojado, tenía rabia, coraje, quería llorar, quería prostituirme, quería drogarme, quería en esos momentos. No me importaba nada, inclusive estuve a punto de que me atropellaran, pero me valía, a mí me valía todo. Pasé por ahí por una parroquia, la parroquia de Pío XII, y alguien me habló, me metí, estuve unas horas, reflexioné. Cuando regresé ya me di cuenta que ya era de noche, todos se preocuparon. Les agradezco mucho a ellos que se hayan preocupado por mí. Desconté lo que me había pasado, me comprendieron, todo acabó bien. En mi caso, la fe me ayudó a tranquilizarme de esa depresión que tenía. Y yo les recomiendo que si tienen fe, la aprovechen y dejen todo lo que les pueda eliminar, porque siempre, pues, todo lo que tú quieras estar, drogarte o algo así, te va a perjudicar a lo largo. Mejor disfruta la vida con paz, ánimo a todos. Yo pienso que sí, la fe nos ayuda mucho en situación de calle. O sea, el dinero no es que no sea necesario, sí, es importante traerlo, ¿no? Pero, pues, Dios dice también en su palabra que una parte dice, ayúdate que te ayudaré, ¿no? Entonces, pero también dice otra parte, hablando de la fe, ¿no? No solamente de creer en que alguien que nos dé o que si traigo o que si no traigo dinero. Porque también Dios dice que con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. O sea, que de todas maneras nos va a costar, no es nada regalado. Entonces, de que creemos en Él, tenemos que creer, sí, claro. Pero también tenemos que echarle ganas a nosotros, es lo que yo pienso. Retomando lo que dicen los compañeros, yo quiero dar un comentario. Aunque estemos en conjunto, siempre nos hemos sentido solos. No importando que estemos en la calle, con amigos, con cuates. Pero hay algo que te mueve, que te hace que veas tus ideales. Que te esfuerces para conseguir lo que quieres. Ya sea la comida, la amistad, para sentirte mejor, en otras palabras. Tener una mejor vida, hay que echarle ganas para que salgamos adelante. Y que lo que tengas que hacer, cualquier tipo de oficio a que te dediques, tus ideales te van a servir. Cumple esos ideales con fuerza, con valor y con fe. Con tu confianza lograrás todo lo que tú te propones. Eso va para todos los valedores radioescuchantes. No importa en lo que tú creas. Pero aplique esa fe para tu futuro, para tener una vida mucho mejor. Sí, pues yo creo que la fe es buena, pero hay que esforzarnos. Y también reflexionar en esos tiempos de Navidad. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos hacer para ser mejores personas? Y pues hay una oportunidad. Y pues esa esperanza es la fe. La fe, la esperanza y el amor. Y eso es lo que nos puede ayudar a ser mejores personas. Y pues echarle ganas, como dijo Isaías, pues todos tenemos que esforzarnos para lograr nuestros objetivos. Y pues yo les deseo lo mejor. Bendiciones, que Dios los bendiga. Y tengan un feliz año nuevo, un próspero año nuevo. Y pues que la pasen bien. Y antes de despedirnos, queremos mandar un saludo a Alex Granados, María Nila. También queremos saludar a Félix Juárez, Remedios Cervantes. Gracias a Sergio García y a Mauro Meléndez, que nos escucha toda la semana. Saludos a Reinaldo Santos. Y a Humberto Ávila. Bueno, pues gracias por habernos escuchado. En la locución estuvo Isaías, nuestros valedores Alfredo, Francisco Camastri, servidor Mauricio. En la producción que tengo aquí frente de mí, este Sergio Campos y Aldo Leiva. La Voz de la Calle es una colaboración de Puentes y la revista de mi valedores. Gracias por habernos escuchado. Nos esperamos el próximo domingo. La Voz de la Calle. Un programa callejero hecho por valedores. Nuevo episodio todos los domingos a partir de la 1PM. La Voz de la Calle.